Desde San Ignacio Cajamarica Somos Arroyitos del Amor Porque tuve que enamorarme mi amor Si solo tuve este con mi corazón Porque tuve que enamorarme mi amor Si solo tu jugaste con mi corazón Te amo, te quiero, eres todo para mi Y como un tonto siempre te creí Te amo, te quiero, eres todo para mi Y como un tonto siempre te creí Ahora sufro y lloro por tu amor Sangrando está mi pobre corazón ¿Para qué quiero seguir sufriendo así? Tan solo quiero ahogarme en el licor Ay cañacito calma mi dolor Que llevo en mi pobre corazón Ya no soporto estar sufriendo así Tal vez borrachito pueda olvidarte Ahora que sufro por tu amor Tan solo quiero ahogarme en el licor Callecito, ven, calma mi dolor Que enriqueime Este es tu sentimiento e inspiración Porque tuve que enamorarme mi amor Si solo tuve que enamorarme si solo tu jugaste con mi corazón Te amo, te quiero, eres todo para mi Y como un tonto siempre te creí Te amo, te quiero, eres todo para mi Y como un tonto siempre te creí Ahora sufro y lloro por tu amor Sangrando está mi pobre corazón ¿Para qué quiero seguir sufriendo así? Tan solo quiero ahogarme en el licor Ay cañacito calma mi dolor Que llevo en mi pobre corazón Ya no soporto estar sufriendo así Tal vez borrachito pueda olvidarte Jinsa Ignacio J.H. Producciones Ay cañacito calma mi dolor Que llevo en mi pobre corazón Ya no soporto estar sufriendo así Tal vez borrachito pueda olvidarte Charges Estudios Lo mejor para ti Papá Papá Música 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 Música